¿Qué es la política de género? ¿Qué es la política de género? Es importante resolver que el funcionario y la institucionalidad tenga claro que la participación no solo es igualitaria, sino que es obligatoria. Y que tenemos que entender eso, que tenemos que participarlas en todos los ámbitos, no solo entonces, en general las políticas públicas donde se incorpore obligatoriamente un porcentaje importante de mujeres. Y para mí no debería ser inferior al 50% de los proyectos, deberían de estar dirigidos a las mujeres, porque son ese porcentaje en participación en la sociedad costarricense y en las sociedades de América Latina. Entonces es importante realmente que se empiecen a consolidar esos procesos de manera que se hagan obligatorios para que así entonces las visibilicemos de una manera mucho más contundente y que puedan realmente participar de la economía del campo. La visibilización de la mujer rural es un componente fundamental en nuestra estrategia. ¿Cómo? A partir de una manera muy innovadora, que es introduciendo a la mujer rural como parte de nuestro sentido común. ¿Qué significa esto? Que cada respuesta que tengamos a una demanda de cooperación, a un problema, entendido el problema como algo a resolver en un futuro, incluya siempre a la mujer rural naturalmente en nuestra manera de pensar. Ese es el desafío que estamos construyendo desde la Dirección de Cooperación Técnica y el cual implica un trabajo diario y a su vez visible respecto de acciones específicas en donde la mujer rural aparezca. Comprendiendo entonces que reducir las brechas de inequidad en las zonas rurales compete no solo a los gobiernos, sino también a la sociedad civil, hoy presentamos aquí dos iniciativas que precisamente buscan estimular el diálogo, la reflexión y la acción en torno a las mujeres del campo. Uno es el libro Luchadoras, Mujeres Rurales del Mundo, 28 Voces Autorizadas. La otra es la muestra fotográfica, El Alma de la Ruralidad, que es el resultado de la alianza del ICA con la revista Vogue Brasil. Estaba pensando que mientras se complejiza el ecosistema de la cooperación técnica del ICA, esto que estamos presentando ahora es la imagen de la nueva cooperación técnica del ICA. ¿Quién diría que 20 años atrás esta institución iba a estar trabajando con una revista de moda? Sería realmente impensable. El ecosistema es cada vez más complejo y requiere que actuemos con estos nuevos actores que representan, por supuesto, a la sociedad civil. Para nosotros es fundamental. El ICA, por su trayectoria, su alcance, ha sido para nosotros, como le digo, aliado estratégico, pero a la vez amigo en términos de acuerpar esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Bueno, tener una institución como el ICA apoyando este tipo de procesos lo que le hace es darle robustez a una política porque eso lo hace extensivo, no solo a Costa Rica, sino a todos los países latinoamericanos y es una institución con un gran prestigio que también está impulsando y dando razón de que efectivamente este es un tema que hay que poner en la discusión. El ICA de esta manera está dándole una voz a las mujeres que están invisibilizadas y que están acalladas, pero además tiene una enorme responsabilidad con esto porque la mujer es productora de casi el 50% de los alimentos. Fíjate cuál es la importancia del rol de la mujer en el futuro del planeta porque la alimentación es una de las bases del desarrollo sustentable y tiene que ser una alimentación que esté enfocada desde el punto de vista de la sustentabilidad y el cuidado del calentamiento global. Entonces la mujer pasa a ser indirectamente la responsable del futuro de la sustentabilidad del planeta. Esto es un proyecto ganar-ganar donde podemos sacar a las mujeres de esa invisibilización hacia visibilizarlas en el escenario de la producción, pero además que son altamente contribuyentes en términos organizativos para poder también avanzar a una nueva agricultura con una visión de más largo plazo, con innovación, con tecnología, que está requiriendo el agro en toda América Latina. El ICA va a seguir trabajando de manera incansable a los efectos de visibilizar a las mujeres que están en las zonas rurales que están en las zonas rurales de nuestra América y además para que sean parte de la solución y no de esa agenda pendiente que realmente nos duele mucho. Gracias. Gracias.